Cientos de campesinos caficultores, la mayoría de la comunidad de Nuevo San Antonio, aldea que le pertenece al municipio de la labor Ocotepeque, se han venido a protestar a las afueras de estas instalaciones municipales, a protestar porque llegó una orden del Ministerio Público y todos los militares a arrancar de raíz más de 12 manzanas de café que estaban ya cultivadas y produciendo. Los campesinos aducen que no les dieron una explicación de por qué arrancaron estas 12 manzanas de café y eso es lo que están pidiendo que se les explique en este momento, en esta protesta y plantón que se tienen en las afueras de la Municipalidad de la labor Ocotepeque. No queremos que en las zonas se sigan botando nuestras fincas porque es el patrimonio donde comemos todos, tanto los del casco urbano como las montañas, de ahí es donde comemos todos, es el único patrimonio que tenemos nosotros, el rubro café, de eso nos mantenemos, de ahí vivimos. Niños, hay familias de las afectadas que tienen niños pequeños, no sé con qué se van a mantener de aquí para allá. ¿Cuánto tenía usted? Manzana, un cuarto. Ajá, ¿y ya producías? Hoy, este año iba a producir por lo menos, tal vez no más, pero por lo menos mil galones. Oye, ¿y cuánto le había metido a usted esa finca? Ah, esa finca que no mira, que solo la... Desde que preparó la tierra hasta este día, ¿cuánto le había metido? Me pasa de 100 mil pesos. Joder, ¿y lo perdió todo? Ah, sí, dicen, yo no he ido a ver usted, pero dicen que le dieron parejo a la mía y a la que estaba de un yerno. Uno va a luchar por un futuro, entonces este es el futuro que el presidente quiere para nosotros, que los moramos de hambre o que robemos. ¿Cuántas plantas hay en Manzana y Media? En Manzana y Media hay un poquito más de 6 mil plantas de café. Entonces, es una cantidad que para uno de joven, tener una Manzana y Media de finca es un gran comienzo. Es un gran comienzo, un gran futuro, pero hoy creo que aquí estamos perdidos. Bueno, se ha perdido todo. Pero usted vino alguien y le dijo, mira, vamos a cortar tu Manzana y Media de café por esta, esta y esta razón. No, sí, se metieron, rompieron portones privados y a cortarla. Ya los sueños se los fueron, se echaron a perder, pues. ¿Y era una poder cultivar otra cosa o sí? Pues ya, según yo escucho que dicen que no permite ahorita plantar finca y tienen que reforestar. El edil del municipio de La Labor se ha reunido de emergencia con autoridades del Ministerio Público del Departamento de Ocotepeque para evitar que continúen las talas masivas de la finca de café en los municipios de La Labor y Fraternidad Ocotepeque. El Ministerio Público, pues, a través del abogado se comprometió muy gentilmente, ¿verdad?, a detener este tipo de talas de las fincas mediante el compromiso municipal que él hizo hincapié que el municipio de La Labor puede ser un municipio muy comprometido en temas de protección forestal. Entonces, él tomó nuestra palabra porque sabe que no somos un municipio o no somos autoridades que no nos interesa el tema ambiental, sino que somos gente muy comprometida. Entonces, eso valió la pena. A través del café es que nosotros los municipios sobrevivimos, por lo menos, en Occidente. Pero eso implica también que debemos de hacer fincas amigables al ambiente. No podemos nosotros cultivar tanto café, olvidarnos también del tema de protección ambiental. Cada campesino o caficultor que sembró manzana y manzana y media de café en estas zonas invirtió más de 100.000 lempiras para esperar este año la cosecha del aromático. Pero ahora, con la acción ordenada por el gobierno central a través del Ministerio Público, estos campesinos lo han perdido todo. La tala cesará gracias a la intervención del alcalde de La Labor, Ocotepeque. Pero las 12 manzanas ya taladas no podrán ser reutilizadas para otros siembros, según lo han ordenado los fiscales del Ministerio Público. Desde el departamento de Ocotepeque y con imágenes de Javier Lázaro, yo soy Santiago López para Hable Como Habla, el referente de las noticias de Honduras.